Mira, te fui a comprar un regalo. Ahí está. ¿A mí? Sí, a ti. A ti. Agárralo. ¿Mamá? Te lo compré porque quiero que ahora que entres a la escuela puedas hacer bien tus trabajos y que no te sientas que no tienes... Es tan padrísimo. Gracias. Muchas gracias. Quiero que empecemos una nueva vida. Que nos olvidemos de todo lo que hemos pasado. Y yo. Creo que es una buena forma de hacerlo, ¿no? Gracias, mamá. Espérate. Gracias. Gracias. Gracias.